Música Hoy 5 de noviembre la iglesia celebra la memoria de Santa Ángela de la Cruz, virgen y fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Nació en Sevilla el 30 de enero de 1846, desde muy pequeña tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería. En 1871 con un acto privado prometió al Señor vivir según los consejos evangélicos. En su experiencia de oración vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a Él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director comenzó a escribir un diario espiritual en el que fue detallando el estilo de vida de sus hijas. En 1875 dio comienzo el Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres. Con la siguiente frase, Haciendo ese pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Se durmió en el Señor en Sevilla a la edad de 86 años el 2 de marzo de 1932. Dios, oremos, Oh Dios, que colmas de gracia y fortaleza a los que marcan el camino de la cruz y llevan la caridad cristiana a todos los que sufren, concédenos por intercesión de Santa Ángela de la Cruz que podamos desprendernos de las cosas de este mundo y poder llegar a la santidad que necesitamos para entrar en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.